Los tres errores que estás cometiendo con el masaje perineal y que no deberías o que no sabías Primero, el aceite Aquí hay dos problemas O bien, no has elegido el aceite adecuado El cual, como ya te he comentado, tiene que ser aceite de base acuosa Para poder realizar los deslizamientos más fáciles Y sobre todo, que se pueda utilizar en la zona del periné Abajo te dejo el que utilice yo, el link Y el otro problema es que no te hayas untado bien los dedos Y no lo hayas extendido muy bien por toda la zona El otro problema es hacerlo con demasiada suavidad Sobre todo este punto, si tú lo haces tu pareja Para no hacerte daño, no apretar lo suficiente Sí que es verdad que el masaje debe ser soportable Pero si le damos la presión no adecuada No podremos elastificar bien la zona de los tejidos Piensa que si lo haces muy suave No podrás obtener los objetivos del masaje perineal Que es soltar todas las contracturas y tensiones De la musculatura de la vagina Y por último, por último Demasiado superficial Aquí puede ser que solo estés introduciendo los dedos muy poquito Recuerda que tienes que introducirlo entre 3 y 4 centímetros Para poder realizar el masaje interno Tanto superficial como profundo de la vagina ¡Suscríbete al canal!